Y seguimos en vivo, digo para que nos crean, 1609 de la República Argentina, de Uruguay, de una parte importante de Brasil. Karina, bienvenida y un placer estar aquí contigo. Hola Gustavo, sí, aquí desde nuestra casa en Buenos Aires, un gusto estar en este Infoclaxo. Y como tú bien anunciabas, ayer fue 12 de octubre y creo que es un día muy particular, un día icónico en América Latina y el Caribe, que tiene distintas visiones, tanto en el pasado como en el presente, ¿verdad? Hasta hace no mucho tiempo, cuando estudiábamos, por ejemplo, en la escuela, ¿verdad? La historia oficial nos comentaba que este 12 de octubre se refería al 12 de octubre de 1492 como un motivo de celebración, de celebración. Todas y todos tenemos ese recuerdo de los libros de historias en los que se llamaba el Día de la Raza, el encuentro de culturas, ocultando sin duda la cuota de dolor, de sometimiento, de muerte, de sufrimiento, que significó la conquista, que así debemos llamarla, ¿verdad? Hace algo más de cinco siglos. Revisar la historia, aprender a escuchar aquellas voces que quedaron silenciadas durante tanto tiempo, nos introdujo como sociedades a una mirada distinta a la de los manuales, a la de los libros de historia que nos enseñaron, y nos llevó a transitar el camino del reconocimiento de los derechos de las civilizaciones ancestrales que poblaron este continente, y a comprender por qué los pueblos originarios llaman al 11 de octubre el último Día de Libertad. A partir del 12 de octubre de 1492, América fue sometida a una brutal conquista que cobró la vida de más de 80 millones de personas. Fue un verdadero genocidio, digámoslo con todas las letras, no hay otra manera de definirlo. El exterminio además puso en marcha un proceso de dependencia, un proceso de saqueo, que sigue hasta nuestros días, bajo otras metodologías, sin lugar a dudas. Lejos de reconocer este pasado de oprobio, el poder dominante sigue estigmatizando a los habitantes originarios, acusándolos de usurpadores, usurpadores de sus tierras, de esas tierras que habitaron sus ancestros y que ellos, por supuesto, reivindican como propias. Esas tierras fueron a parar a manos de grandes terratenientes, de grandes latifundistas que ocupan decenas o centenas de miles de hectáreas, por ejemplo, acá en la Patagonia, sin ir más lejos, ¿verdad? Esta fecha es también una oportunidad muy buena para cultivar la memoria, para cultivar el respeto a quienes nos antecedieron en estas tierras, para cultivar el respeto a sus culturas, a su sabiduría, a su amor por la madre tierra, por la Pachamama, ¿sí? Porque reivindicar los derechos de los pueblos originarios hoy, en pleno siglo XXI, es también defender la naturaleza frente a los procesos de apropiación y de destrucción de recursos naturales por parte de empresas transnacionales, extractivistas, agrícolas ganaderas. Están sonando, además, todas las alertas. Lo hemos visto acá en Infoclaxo. La Amazonia está en peligro, los cursos de agua están en peligro, el aire está en peligro, todo en definitiva está en peligro, la humanidad está en peligro. En estos tiempos de pandemia, los pueblos indígenas están entre las poblaciones, además, más afectadas por el coronavirus, por el COVID-19, y también son los más abandonados por algunos estados, como por ejemplo, por el Brasil de Bolsonaro. En este contexto, entonces, no podemos dejar de resaltar la capacidad demostrada por las comunidades indígenas que han implementado medidas para reforzar el uso de sus conocimientos tradicionales, por ejemplo, el cuidado de la salud, o difundir información en sus propias lenguas, compartiendo experiencias, estrategias, para evitar la expansión del virus. Seguimos muy lejos, creo, hoy en América Latina y el Caribe, del reconocimiento pleno de los pueblos indígenas, de sus derechos políticos, de sus derechos culturales, económicos, territoriales, del carácter plurinacional de los estados. Estos son todos temas centrales que están presentes en Saberes, Luchas y Transformaciones, la consigna de nuestra conferencia, que están presentes hoy. Y quiero resaltar una de las iniciativas importantes que hemos presentado junto a uno de los grupos de trabajo, que es el mapa de las lenguas indígenas. Concretamente, uno ingresa a ese mapa y en ese mapa uno puede encontrar desde diversas palabras, porque parte de la forma de apropiarse cultural fue destruir la vida de esas comunidades, pero también destruir las culturas. En este mapa justamente queremos rescatar esto, ¿verdad? Rescatar estas lenguas, sus usos, la riqueza, la distinta diversidad existente. Además, por supuesto, este es uno de los ejes que va a estar recorriendo, uno de nuestros 34 ejes que va a estar recorriendo la conferencia de CLACSO en junio en México. Y es por eso que decidí hoy dedicar esta columna a reflexionar sobre este 12 de octubre y para que, si quieren, ingresen también en nuestra página donde van a encontrar muchos conversatorios dedicados a este tema, muchos seminarios, y por supuesto invitarles a contribuir en el marco de este eje en nuestra próxima conferencia enviando sus trabajos, sus ponencias y sus contribuciones. Carina pensaba, en relación a esto que vos recién planteabas, digo, la importancia de replantearse, veíamos un mapa, ¿no? Estuvo circulando por internet lo que comentaba hace un ratito, un mapa de la evidencia, de cómo nombrar al 12 de octubre, era muy claro, según el nombre que tenía en cada uno de los países de Latinoamérica y del Caribe, qué se quería decir, qué se quería contar con el día. Entonces pienso, qué importante revitalizar la mirada, renovar las miradas que había hace algunos años sobre el tema, ¿no? Bueno, absolutamente, desde aquel Día de la Raza, ¿verdad?, hasta el Día de la Diversidad Cultural, como se plantea hoy, y bueno, creo que podemos compartir esa imagen también para mostrar cómo este tema está presente en los distintos países de América Latina y el Caribe, y es en definitiva responsabilidad nuestra, tarea nuestra, seguir colocándolo, seguir trabajando y reflexionando, no solo los 12 de octubre, todos los días, ¿verdad? Y eso es lo que hace Claxo, eso es un poco la referencia de lo que vos comentabas recién, Carina. A ver, en principio tenemos que hablar de dos páginas, el mapa de las lenguas indígenas, que ustedes van a poder encontrarlo navegando por las páginas de Claxo, pero también conferenciaclaxo.org, donde van a encontrar los materiales. Y esta columna, junto con todas las otras de Carina, las pueden encontrar, obviamente, en Claxo.org.